Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y en el día de hoy os traigo un vídeo que seguro que os gustará básicamente porque hoy vamos a empezar una nueva estrategia, inversión, como tú quieres llamarle. Ya sabéis que hace unos cuantos días que empecé con mis compras y es que el otro día, cuando Bitcoin bajó a los 15.000, aproveché para comprar pues unas cuantas monedas de las que a mí me gustan más. Entre ellas, unos cuantos Polkadots que tenía hasta la fecha guardados en un exchange. Como ya sabéis que yo soy alérgico a los exchanges, ahora mismo estoy buscando el lugar perfecto para rentabilizar estos activos y en el día de hoy os voy a compartir mi elección final. Así pues, no me enrollo más y empezamos con el vídeo de hoy. Sin antes pedirte el típico me gusta que tardas dos segundos en pinchar en el botoncito y a mí me ayudas una auténtica barbaridad. Ya sabéis que además también te puedes suscribir, puedes activar la campanita y así pues YouTube te avisa de todo lo que vamos compartiendo. Y nada, en la descripción te dejo unos cuantos enlaces de interés, entre los cuales encuentras los telegrams oficiales del canal y también mi Twitter que últimamente le estoy metiendo mucha caña. Dicho esto, empezamos ya con el vídeo. Y es que justamente el día empezaba con bastante food. Aquí Ariel en el grupo de comunidad nos compartía que BlockFi estaba en bancarrota y que justamente algunas empresas podían seguir cayendo, un barrido total. Ya sabéis que desde hace meses que estamos comentando esto, de que al final muchísimas empresas, muchísimos proyectos van a quebrar y se van a quedar los más sólidos. De hecho, yo aproveché esta ocasión para compartir esta captura. Hacer food aleatorio, básicamente porque no había investigado lo suficiente y gracias a SecretodeFi y otras personas de la comunidad hemos llegado a una conclusión. Y es que yo vi esto que teníamos aquí en la sección de KuCoin Earn, rendimientos con Ethereum a un 102% o rendimientos con moneda estable a prácticamente un 200%. Con Bitcoin a un 126% y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, pues ya te digo, yo lo compartí porque estaba pues un poquito alterado. De hecho, cuando vi esto, retiré todos los fondos que tenía dentro. Y es que no sé si os acordáis, pero justamente cuando Bitcoin bajó a los 15.000, más o menos, hace un par de semanas, pues yo decidí hacer unas cuantas compras. Y entre ellas, unas compras de Polkadot. Tenía acumulados pues unos 40 y pico Polkadot en KuCoin que de momento estaban ahí a la espera de seleccionar una estrategia para rentabilizarlos y ganar más unidades en el largo plazo. De hecho, siguiendo con esto, el tema este del food, pues teníamos aquí un usuario de la comunidad que se llama WipeCat, que nos decía que esto básicamente es una promoción de 7 días tan solo para nuevos usuarios. Y que al final, lo que KuCoin tiene que desembolsar para pagar estas promociones es muy poco comparado con sus balances. Así que no tenemos por qué tirarle food a esta plataforma. Pero sí que para mí ha sido como un toque de atención para que diga oye, tómate esto en serio, empieza a buscar alternativas para acumular más Polkadot. O sea, hago plazo porque Polkadot es una moneda que particularmente me gusta mucho y creo que puede valer mucho la pena para el siguiente bullrun. Entonces yo empecé a investigar distintas alternativas y entre ellas, pues me encontré con esta, EstelaSwap. Ya la hemos compartido en varias ocasiones, pero es que de verdad que es una auténtica barbaridad. Y es que aquí, por ejemplo, tenemos esta pool de Wrapstake en DOT. El DOT está aiqueado de Lido, juntamente con DOT XT, que básicamente es el DOT que se mueve entre parachains de Polkadot, que actualmente nos está pagando 19,10% anualizado. Esto al final es más, básicamente porque debes tener en cuenta que el 50% de esta posición está en Wrapstake en DOT, que de por sí se revaloriza más de un 12% anualizado. Entonces tienes que entender que al final estás acumulando a un ritmo de un 25% en Polkadot en tu cartera. Entonces es una inversión súper, súper buena. Sí que es cierto que la gran mayoría de recompensas, pues te vienen de Estelas, GLBRs, LDOs y tal, pero nos da igual porque al final tenemos nuestra inversión en Moonbeam, que es una red súper barata y nos permite, pues, retirar estos fondos, hacer los swaps necesarios, volver a hacer el compounding, pagando muy poco en fees. De hecho, esta no es la única alternativa que he encontrado, sino que hay algunas que, pues, incluso me gustan más. En este caso tenemos esta pool de Curve, que nos paga incluso mejor. Y es que básicamente lo que han hecho ellos es cambiar un poquito la configuración de la misma. En este caso tenemos un 36% en XTDOT y un 63% en SDDOT. Entonces nosotros ganamos más porque tenemos más porcentaje de una parte que se revaloriza de por sí. De hecho, para que veas el porcentaje exacto de beneficios, pues, aquí lo tienes, ¿eh? Estamos en la página de Lido y el APR es de un 12,6%, que al final, si esto, pues, le aplicas el interés compuesto, sube a más dinero. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, pues, nada, fíjate que los rendimientos son bastante, bastante serios. Y lo mejor de lo mejor es que ambas pools están integradas en Bifi. Ya sabéis que yo soy súper, súper fan de Bifi. Es un autocompounder que está funcionando súper bien, que se está integrando en muchísimas redes, que te permiten hacer inversiones muy, pero que muy top. Y es que tenemos ambas pools. Tenemos la de Wrap StakenDOT con SDDOT de EstelaSwap a un 23,87% anualizado, que es incrementar un 4% a lo que ganas aquí. Y luego, esta pool de StakenDOT con SDDOT a un 28%, que es aún más. Una auténtica barbaridad. De hecho, fíjate que las dos están súper bien valoradas a nivel de safety y de seguridad. Y también el TVL es muy, pero que muy potente. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a tomar? Pues yo creo que es evidente, ¿no? La que paga más. De todas formas, yo quería pues tirar un poquito más atrás en el tiempo y enseñaros esto. Y es que el día 16 de octubre, es decir, hace un mes y medio, os compartí esto. Que en Acryptos se estaban integrando en Moonbeam y nos ofrecían esto, ¿no? Depositar XCDOT y ganar una APY de un 40%. Después de un mes y medio, actualmente siguen pagando unos rendimientos brutales, de un 32,7% de API. En este caso, sí que es cierto que el autocompounding lo tienes que hacer tu manual, pero es algo súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir acumulando por las recompensas que te vayan pagando y pinchas aquí debajo de donde estoy yo, me aparto un poquitín y ya está. Le das a Compound y listo, todo funcionando. De hecho, fíjate, el proveedor es Moonwell. Y si vamos directamente a la DAP nos encontramos con algo interesante. Y es que aquí puedes depositar tus Polkadots, generar un 17%. Y fíjate lo interesante que es esto, y es que tú puedes tomar prestado Polkadot a un API más bajo y puedes hacer un bucle. Siempre que este número sea inferior al que tú cobras, te permite hacerle vueltas a la posición para incrementar los posibles beneficios. De todas formas, ya sabéis que los bucles siempre tienen más riesgo, así que nosotros vamos a descartar esta opción. Entonces, vamos ya a la decisión final. ¿Cuál de estas posibilidades vamos a tomar? Pues yo creo que está bastante claro. Bueno, vamos a tomar la de Curve, pero en su versión de Bifi, donde se hace el Autocompounding. Sí que es cierto que si entramos, nos encontramos en que tiene una Performance Fee de prácticamente un 10%, que esto es muchísimo, pero es que nosotros, si depositamos aquí, seguramente no consigamos todo este porcentaje, porque juraría que este porcentaje depende de los CRVs que tienes bloqueados y tal. De todas formas, insisto, aquí ganaríamos un 19%, después si Playcast el interés compuesto, pues sería más, pero dudo que se acerque al 28%, que es el que te están pagando aquí. Así que, esta será la opción que seleccionaremos. Te recuerdo también que existe esta posibilidad, el hecho de depositar tus Polkadons aquí en el OneClick.YieldStrategy, que ya la probamos en su momento. Te está pagando un 34% de APY, que no está nada mal, pero a mí me gusta más tenerlo en Autocompounding y que no tenga que estar encima de la inversión tomando beneficios y haciendo la reinversión por mi cuenta. Así que descartamos, insisto, esta opción. Entonces, ¿yo dónde tengo los Polkadots actualmente? Pues fíjate, los tenemos aquí, Redis, en nuestra cuenta, dentro de la Polkadot.js. Entonces, ¿cómo los movemos para Moonbeam? Ahora te lo explico. Pues mira, lo que tendremos que hacer es venir a EstelaSwap, que es el DEX de referencia en Moonbeam, y nos vamos a la sección de Transfer, que es una sección nueva. Fíjate que aquí tenemos la Crosschain XC Transfer, la que nos interesa para mover los Polkadots de la Polkadot.js a la red de Moonbeam para moverlos por aquí y ganar los rendimientos que nos da Curve. Entonces, le damos clic y aparecemos aquí. ¿Cómo se hace? Pues súper fácil. Le damos aquí donde pone Select a Token, pinchamos Dot y luego le damos a Deposit. ¿Desde dónde los queremos depositar? Pues básicamente desde nuestra billetera Polkadot.js. Así que pinchamos aquí, le damos permiso al aplicativo para que deposite los fondos, nos detecta ya la wallet que estamos utilizando en Polkadot.js. Fíjate, acaba en ZHM y aquí nos sale ZHM. Seleccionamos la cantidad. Debemos tener siempre un Polkadot en Carder, así que transferiremos 46,7 y le damos a Send. Firmamos la transacción en Polkadot.js y nos esperamos hasta que se haga pues este intercambio. Y listo, ya está. Ya los tenemos depositados en este formato de Dot.xt. Si los queremos retirar y devolver a la Polkadot.js, le tendríamos que dar a Withdraw. Pero es que ya está. Básicamente han llegado a la wallet que teníamos conectada actualmente en EstelaSwap y si nos vamos a la sección de Trading, veremos que ya nos salen pues estos Dots para intercambiar. Así pues, si te parece, empezamos con la inversión y es que es algo súper, súper sencillo que haremos en tan solo un par de minutos porque es muy fácil. Entonces nos vamos a Bifi y donde pone Add Liquidity pinchamos para que nos lleve otra vez a Curve para montar el LP. Una vez vinculemos la billetera y tal, nos va a detectar el saldo y pinchamos aquí donde pone Use Maximum Amount of Coins Available. Así que pinchamos donde pone Deposit, firmamos la transacción que como podéis ver es súper barata y nos esperamos hasta que el LP esté creado. Sobre todo, pinchate en Deposit, no Deposit en Staking Coach porque necesitamos este LP para moverlo para Bifi que es el que va a optimizar los rendimientos. Listo, ya tenemos el LP creado así que nos movemos para Bifi para hacer el Stake. Veréis que es muy fácil. Fijaros que refrescando la página pues ya nos saldrá el saldo aquí preparadito para depositar así que le damos clic donde pone Max, le damos después a Deposit All y firmamos las transacciones. Esta primera, firmamos una segunda que es conforme estamos depositando los tokens y como podéis ver ya nos sale que el depósito está confirmado. Entonces como siempre, si nos vamos aquí a la sección de Dashboard podremos ver que nuestra posición ya está funcionando. Son 245 dólares a una APY de un 28%. Podemos ver que la exposición actualmente está 100% en Moonbeam, 100% como proveedor con Curve y luego pues esta es la distribución de tokens, ¿no? 63% en STDOT y luego un 36% con XTDOT que es lo que comentábamos antes. Y bueno, mi intención pues ya os digo es seguir acumulando a medida que el precio va bajando si es que baja y si no también pues tomando las recompensas de distintas parachains. Por aquí arriba os voy a dejar un vídeo de cómo tomar estos beneficios. Es muy fácil de hacer y seguramente lo que haga yo es transformar estas recompensas a Polkadot e irlas depositando en estrategias como esta si sigue pagando bien. Si no, pues ya buscaremos otras alternativas porque mi intención, insisto, es seguir acumulando Polkadot porque creo que es un proyecto muy prometedor. Así pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo bastante rapidito. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y ya os digo, si ha sido así pues lo tenéis muy fácil para apoyar el contenido. Tan solo tenéis que dejar un me gusta ahí que tardáis dos segundos y a mí me apoya una auténtica barbaridad. Y después pues ya sabéis que os podéis suscribir podéis activar la campanita y así pues YouTube te avisaré de todo lo que compartimos en el canal. Antes de irme, como siempre, te recuerdo que en la descripción tienes unos cuantos enlaces de interés entre los cuales encontrarás los grupos oficiales de Telegram y después también mi Twitter donde le estoy metiendo mucha caña. Así pues, no me enrollo más. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.